12 cargos bombas Era de María ¿Y el don de Bacera fue? Esas son las preguntas que usted no se tiene que poner a hacer Marín No me va a hacer quedar mal Es por molestar Es que no me han dicho de declarar tanto carlito Pero bueno Me dice que son 12 ¿De qué poder? De suficiente para borrar del mapa Lo que le pongamos ¿Unos 200 kilos? Los que toquen Entonces 250 kilos Los cargos los proponen ustedes O nosotros tenemos que levantar Tienen que ser robados Todos los cargos robados ¿Listo? Eso, más o menos por cuanto más puede salir Vende, se alinean la pólvora Y sale más Si hay camisa Vamos por mitad Y si nosotros le ponemos esa pólvora acá ¿Cuánta necesita? Como 3 toneladas Mover esa cantidad no es fácil Le pondríamos de una en una Sí, claro No creo que a ustedes necesiten los 12 cargos en ese mismo día No, pero si necesitamos para dentro de una semana Dentro de una semana les tengo los 4 armados con todos los jugadores ¿A cuánto cuesta eso? ¿A cuánto cuesta eso? Por ser ustedes, 20.000 cintos por cada uno Eso es cantidad Además cuesta con una boca más soledad que la capacidad Por ese lado yo sé que estamos tranquilos Bueno, entonces arranqué esta tarde Le mando una plata Y además tardar en dos días La primera tonelada cispita Mariposa Nos vemos en una semana No espero para el precariedor de calitos No espero para el precariedor